Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestán y les cuento, YouTube estaría violando la privacidad de los usuarios con las medidas que ha desplegado para impedir el uso de bloqueadores de anuncios o ad blockers al utilizar software espía para saber si están instalados en los navegadores. En mayo de este año, Google comenzó a probar una característica que impedía reproducir videos a los usuarios que utilizaran extensiones de este tipo. Así les informó de que, en caso de querer visualizar el contenido, debían dejar de usar estos programas. Otras de las medidas con las que la compañía intentó frenar estos bloqueadores fue la de detener el reproductor en caso de haber visualizado tres videos seguidos con una de estas extensiones habilitadas. En base a estas limitaciones, el experto y conocido activista por la privacidad Alexander Hanf ha elaborado una investigación en la que ha concluido que la plataforma de videos estaría violando la privacidad de los usuarios al usar software espía para saber si estos utilizan bloqueadores de anuncios. En una denuncia presentada ante la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, Hanf asegura que el sistema de detención de bloqueadores que utiliza YouTube usa código JavaScript y es ilegal, según la legislación de la Unión Europea. Más concretamente, Hanf acusa a la plataforma de no obtener el consentimiento explícito por parte de los usuarios antes de implementar un script en el que avisa de que no es posible visualizar contenido si mantiene activos los bloqueadores. En este sentido, YouTube efectuaría una interacción técnica no consensuada, lo que indica que violaría el Reglamento General de Protección de Datos y la actual directiva sobre la privacidad de la Unión Europea. Por el momento, el regulador investiga la denuncia y se espera que emita una resolución que podría conllevar al cese de estas actividades sin consentimiento por parte de YouTube en caso de darle la razón a Hanf. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal. También puedes dejar tu opinión en los comentarios y también deja un gran me gusta, eso nos ayudaría muchísimo. Y si quieres contenido mucho más especializado, te invito a revisar nuestro servicio Premium acá en YouTube. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta un próximo video.